Esta noche tengo ganas de bajarla, de borrar lo que ha pasado y perdonarla. Ya no me importa el que dirá, ni las cosas que hablará, toda la gente siempre habla. Yo no pienso más en ella toda hora, es terrible, es fácil, devoradora. Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mi deseo de volver. ¿Qué me has dado vida mía, viando triste noche y día? Música Este pobre corazón que no lo olvida, me la compra con los labios de su herida. Y aun dando un vaso sin sabor, la mariposa de estos flores cruza en la noche de mi vida. Música Compañero soy en la noche de verbena, sin embargo yo no puedo con mi pena. Y al saber que ella no está, solo triste y sin amor, me pregunto sin cesar. Música Que me has dado vida mía, viando triste noche y día. Rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa. Y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa. Hasta cuando iré sufriendo del tormento de tu amor.